La próxima edición de Miss Universo Colombia se presenta con innovaciones que desafían las convenciones. Según la directora Natalie Ackerman, en charla con la red, el certamen eliminará cualquier límite de edad, dando la bienvenida a mujeres de todas las generaciones. Esta audaz decisión busca resaltar la atemporalidad de la belleza. En medio de los cambios, Ackerman no dudó en extender una invitación especial a la reconocida actriz Amparo Grisales, una figura icónica de la belleza y el talento colombiano. A pesar de los 60 años, Grisales se destaca por su elegancia y conservada apariencia. La directora afirmó, ella puede inscribirse en Miss Universo Colombia 2024. A ver, anímate. Definitivamente todo es una posibilidad, ¿no? Porque si no hay un límite de edad, cualquier mujer podría participar, incluyendo Amparo Grisales, dijo la directora del certamen. Otros aspectos revolucionaron esta apertura a las candidatas casadas y con hijos. Miss Universe Colombia 2024 busca derribar estereotipos y abrazar la diversidad de las mujeres colombianas, reconociendo que la belleza y la elegancia no conocen límites de restricción. Por otro lado, hay que recordar que la última ganadora del concurso fue Camila Abella, quien pese a estar casada y tener hijos, pudo participar en el certamen y ganarse la corona para posteriormente presentar a Colombia en el concurso internacional de Miss Universe.